Ay, ay, ay. ¿Saben que tenemos noticias para compartir también con todos ustedes? ¿Qué es lo que pasó? Y solió en Instagram. ¿Por qué? ¿Qué pasó otra vez? Se la mandó. Compartió por error un posteo de una venta de un departamento de dos ambientes, 130 mil dólares de dormitorio, dos cocheras, cocina. ¿Qué hace? ¿Dónde invertir, Susana? Sé que está haciendo Susana. Tiene más quilombo con Instagram que con las ex parejas. Es verdad, es verdad. Qué locura. Ay, Susana, Susana. No sabemos si se lleva a peor con las redes sociales, con la Facebook, con los ex. Susana se lleva mal con todo lo que es el Uber. No sabemos. No, controlada. Qué locura. La maratón de Buenos Aires la ganó el kenyata Víctor Kipchirchir. Sí. Fue muy complicado. Casi tan complicado como pronunciar su apellido. Sí. Sí. 42 kilómetros en 2 horas, 7 minutos, 5 segundos. Rápido. No lo agarró ni un piquete. ¿En serio? Qué suerte. Rarísimo. Va a ser de corrido, rarísimo, sí. Se filtró un video de Lali Exposito y Peter Lanzani bien pegaditos y dicen juntos de nuevo. Estaban en el Festival de Cine de San Sebastián en España, ¿eh? Raro el encuentro. Peter Lanzani vestido de gala, irreconocible. Viste que siempre está casi a punto de la indigencia. No hace falta aclarar que fue un encuentro de película, obviamente, en el Festival de San Sebastián. Por otro lado, Alex Canigia contó qué hizo con el premio del Hotel de los Famosos. Dice, me llevé 10 palurris. Sí. Yo lo gasté. Esto confirma que Alex es distinto a todo el mundo. Él disfruta cuando le ponen palos en el camino. Ah, es verdad. Exactamente. Le duran menos que un libro en la mano. Lo quema, lo prende fuego. Tremendo. Le duran menos la plata que un trabajo en la tele, Alex Canigia, ¿eh? ¿Vuelve Karate Kid? ¿Yo sabían? No. ¿Otra vez? Vuelve la película, la anunció Sony para el 2024. Sí. No, con Daniel San, no. No. Parece que el protagonista cobra, cae, pero parece que cobra la guita porque vio la serie y dijo, che, yo quiero la peli. Claro, claro. Ahí se abrió Sony, ¿eh? No, se ve que entre el inquilino y el propietario no había buen clima.